Aquí y ahora glúteos, solo glúteos. ¿Quieres glúteos? Tonificados, densos, potentes, hacia arriba, que no se caigan, bonitos, redondeados. ¿Los quieres? ¿Sí? Pues con ellos, junto con cuádriceps, isquiotibiales y todo lo demás, nos trabajaremos aquí tú y yo. ¿Te apetece? Sí, pues coge banda elástica, mochila con pesas, lo que tú necesites, esterilla, todo ello para trabajarlo y para moldearlo durante estos días. Antes de empezar con la sesión de hoy, para trabajar pierna, glúteos y entrepierna, vamos a ver el warm-up, posiciones squat bien profundo, desde aquí no subas, mantente abajo y lanzamos una pierna hacia un lado y hacia el otro. Si antes te desplazabas desde el centro hacia afuera, ahora al revés, de fuera hacia adentro, manteniendo un movimiento de Biden. ¡Suscríbete al canal! No hemos hecho nada más que empezar y ya notamos ahí esa quemazón a fuego vivo en el glúteo. Colócate en posición squat sobre la pierna izquierda y lanzamos la pierna derecha en diagonal y hacia atrás, mantente ahí abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Nos mantenemos ahora en equilibrio sobre una pierna y lanzamos la otra bien estirada hacia atrás, manteniendo en tensión durante todo el recorrido el glúteo. ¡Gracias por ver el video! 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 Hay que aguantar un poquito porque tenemos por delante estas dos vueltas con estos tres ejercicios. Vamos con el primero. Un squat bien profundo y cuando te eleves lanzas la pierna derecha hacia arriba y haces lo mismo con la otra pierna. Ya tenemos aquí el hip thrust o puente cadera, colócate sobre el suelo mirando hacia arriba, mantén la espalda recta y esa pesa encima de tu pubis. Apreta fuerte con los talones y envía el glote hacia arriba y haces una pausa de un segundo. Deshazte del peso porque seguimos ahí con este hip thrust a una pierna y con banda elástica. Pierna derecha, talón sobre el suelo y envías la pierna izquierda en flexión sobre el pectoral. Y cuando subas el glúteo, haciendo esa fuerza con el talón, apretas fuerte arriba y te mantienes un segundo. Pierna derecha, talón sobre el suelo y envía la pierna izquierda en flexión sobre el suelo. Pierna derecha, talón sobre el suelo. Pierna derecha, talón sobre el suelo. Pierna derecha, talón sobre el suelo. ¡Suscríbete! 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 Recta final de la sesión de hoy. Tenemos por delante un par de ejercicios más. Nos deshacemos de la cinta elástica y nos colocamos delante del peso. Vamos a hacer un sumo squat. Haremos un par de rebotes, dejaremos el peso en el suelo y daremos un salto. Ahí está, un saltito y haremos que las piernas se tensen y se estiren justo en el salto. ¡Suscríbete! 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 Todavía con este dolor intenso en las piernas, en el glúteo de haber hecho este sumo squat, el siguiente que haremos ahora es este squat con parada estática. Durante los próximos 30 segundos y aguanta todo lo que puedas porque ya estamos en la recta final. ¡Suscríbete! 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 Esto sí que es trabajar piernas, ¡madre mía! Cómo duele, cómo pica en esta posición sumo squat En el que hemos estado durante esos 30 segundos de forma estática Bueno, pues lo que llegará tampoco se queda corto Porque lo que haremos ahora es, fíjate, colocarnos en esta posición Como si estuviésemos en el baño, pero sin tocar con el glúteo la taza del váter Lo que haremos es extensión y flexión de piernas sin subir la espalda Glúteo hacia los talones y a continuación extiendes las piernas Lo que llega ahora y para acabar la sesión Secuencia de tres rondas Vamos a la pared, espalda recta, aprieta abdomen Y mantente como si estuviéramos sentados en una silla ¡30 segundos que empiezan ya! ¡Suscríbete al canal! ¡A la pared, espalda recta, espalda recta, espalda recta, espalda recta, espalda recta! No, no, no. No, no, no. Últimos segundos para dar el máximo a esas piernas y a esos glúteos. ¿Recuerdas tirarte? Te dejo un link al final del vídeo. Bueno, chicos, pues hasta aquí. Paramos el timer porque ya tengo las piernas y me tiemblan mucho. Vale, shut the fuck up, man. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Bueno, chicos. Familia está aquí. Clase importante, muy interesante sobre glúteos, piernas, cuadricios y sutibiales. Ha habido un poco de todo. Al principio un poquito de calentamiento warm up. Con bandas elásticas. Estoy que no me aguanto hoy, eh. Estoy que no me aguanto. Ahora mismo tengo las piernas temblando. Esto también, ¿verdad que sí? Bueno, si lo haces conmigo, verás como al final con estos hold ups en la pared. Los saltos con pesas. Y también, esas, esos squats, esos stand ups abajo, sin moverse. Ya no puedo ni hablar. Estoy sin aliento. No tengo oxígeno. Moscas por todas partes. Atacándome. Posándose en mi sudor. Bueno, pues lo que te decía, esos squats, esos hold ups con squats abajo, aguantando un poquito. Ahí notarás bastante también el, el, cómo temblan las piernas, cómo trabajan, cómo sientes el dolor. Ahí metido en el músculo. Y luego todo lo demás. Así que ya sabes. Mosca, fuera de aquí, por favor. Déjame. Ya sabes. Hazlo conmigo. Pratícala. Experiméntala. Y ya me dirás. Tema sobre glúteos, sobre piernas, en esta clase. Si quieres tener un buen glúteo, bien apertadito, bien hacia arriba, que no se caiga. Haz esa clase conmigo y pruébala, porque te va a ir de perlas. Gracias, Monsiembre, por estar ahí. Por vez en cuando, por si te por el canal. Y por hacer alguna de las clases que hay aquí, que son muchas. Hay todo tipo, estiramientos, con pesas, sin pesas, sin banda elástica, con banda elástica, con material, sin material. Lo que tú decidas está en este canal, si quieres. Me zumban por dos partes. Pongo mi grano de arena, mi poquita cosa que tengo también, para que tú también las hagas conmigo. Y que las disfrutes nada más. Que vayas muy bien, cuídate mucho, alimentate bien. Y haz ejercicio sí o sí. Hasta la próxima. Chao. Chao.